Los sobrevivientes de Survivor, señoras y señores, buenos días. Estamos en línea y ya estamos online en este Lunes de Famosos y hoy nos toca con una cantante extraordinaria, señoras y señores, con ustedes, con nosotros, Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, 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 muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de saludar a Don Mario, muy contento de saludar también a Leonardo. Sí, ya vimos que andas dando entrevistas en el coche y como puedes, porque estás... Sí, como se pueda, donde cae. Oye, pero qué bueno, qué bueno que nos das entrevistas, te agradecemos mucho. Dulce, vamos a platicar rápidamente de tu evento y de todo lo que estás haciendo ahora. Déjame saludar rápido, Leo. Leo, ¿cómo estás? Muy contento y muy feliz de tener aquí a Dulce en Los Sobrevivientes. Bienvenida, Dulce. Gracias, Leo, muchas gracias. Oye, Dulce, la hija predilecta de Tamaulipas. Es padrísimo estar platicando contigo, la verdad. Hace poquito estaba viendo un video tuyo de un evento que acaba de pasar. El primer evento, además, presencial. Sí. Estaba la gente ahí aplaudiéndote. Pero lo que oyes, qué manera de cantar. Cantas mejor que nunca. Ah, muchas gracias. ¿Sabes qué fue? Es tan importante los seis meses de descanso de la pandemia. Porque, como tú sabes, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, uno, o sea, malo, pues, que extrañaba unos escenarios, el aplauso, el ejercicio, el canto, ¿no? Pero, ¿cuál fue lo bueno? Pues, después de haber tenido un año tan difícil, de mucho trabajo, mucho trabajo, pues, de repente, seis meses, te tienes que callar y no tienes por qué cantar, ni ningún compromiso. Y, bueno, la recuperación, ¿no?, del aparato, de las cuerdas vocales, que las hayamos dejado descansar. Ha sido maravilloso. Entonces, pues, las cantantes ahorita estamos, pero como cuchillitos, así bien filositas para cantar. Oye, vas a tener un evento el próximo fin de semana, el 24, para ser precisos. Y este evento sé que ya lo has venido haciendo precisamente con Rocío Banquels, con María del Sol, que se llama Grandiosas. Son unas diosas. Así es. Es un concepto muy bonito creado por nuestro productor Hugo Mejuto. Hugo Mejuto, él es el, ahora sí que él es el dueño del nombre, de la idea. Él es el que nos une a nosotros. Porque luego piensan que nosotros nos buscamos para cantar juntas. Oye, vénganse, vamos a hacer un grupo. No, no, nada que ver. Este es un proyecto de Hugo Mejuto y él, todas las veces, él es el que elige a quién va a llevar. Entonces, él, nuestras contrataciones son independientes. Cada una se contrata por su lado, con sus propias condiciones. Y, pues, simplemente salimos al escenario juntas. Pero, pero somos contratadas. No es que nosotras nos juntamos a hacer un grupo. Ah, ok, ok. Y, pero digo, de todos modos veo yo que hay mucha química, se llevan muy bien. Ah, sí, ¿no? Y además, Grandiosas, ha sido maravilloso porque ha sido un proyecto en el que han participado las cantantes más importantes de habla hispana. Las más importantes, te hablo que es Nita Nazario, Mónica Naranjo, este, ¿cómo se llama? Y ya se me fue la otra española. Marta Sánchez. La última que ha estado entre nosotros ha sido Ángela Carrasco. Valeria Lynch de Argentina. En fin, o sea, toda cantante prestigiosa y grandiosa ha pasado por estos escenarios. Está padrísimo. Fantástico, fantástico. Además de todo, Miquel. Se siente uno reconfortado de compartir el escenario con figuras tan importantes, ¿no? Olga Pañón. No sé, se me van los nombres, pero verdaderamente las mejores cantantes del mundo en habla hispana. Oye, Dulce, pero tú no te quedas atrás. Ellas también, el honor de cantar contigo. Vienen a que les dé unas clasecitas y yo accedo por siempre. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, estaba viendo que iniciaste a los 19 años. Tú estudiaste psicología en Monterrey. Y luego... Nada más de entrar a la facultad, estuve ahí un mes y me fui de allí porque nunca fue mi intención terminar la carrera. Yo soy de una generación en la que te decían, ok, tienes que ser cantante, pero primero haces una carrera. Allá parece que iba a ser una carrera. No, hombre. Yo entré a la universidad sabiendo que no la iba a terminar. Y cuando se me dio la oportunidad de venirme a México con un grupo, pues ni lo pensé. Para mí la universidad nunca existió. No era importante para mí. Para mí la mejor universidad es la que yo he hecho yo conmigo en mis vivencias, en mis escenarios, a través de los años. La mejor escuela no pude tener. Porque realmente una escuela que te enseña a ser cantante, pues no hay, a menos que quieras ser cantante de ópera. Claro, solamente. Oye, Dulce... Entonces, cuando quieres ser un cantante popular, pues no hay quien te enseñe. Tienes que aprender. Tienes que aprender sola. Oye, Dulce, entonces, ¿el cantante nace o se hace? Nace y se hace. Ok. Porque si no tienes condiciones para cantar, si naciste sordo, jamás cantarás. Si naciste desafinado, jamás cantarás. Claro. Pero si naces con una afinación y un oído, que eres capaz de imitar los sonidos, las tonalidades, y tienes una voz bella, bueno, pues ya nada más aprendes a usar tu voz para no cansarte y te aprendes las canciones y listo. Lo que pasa es que hay mucha gente que canta amateur y creen que porque cantan bonito, eso es cantar bien. No. A ti te puede mucho gustar el canto y te vas a las fiestas de tus amigos y cantas cuatro, cinco canciones, diez y sales apónico de allí. Claro. Pero nosotros tenemos que cantar dos horas y muchas veces desde ahí te vas a cantar dos horas a otro lugar y a veces es todos los días y no duermes y no esto y no lo otro. Y tienes que seguir cantando, no hay pretexto. Nosotros no tenemos derecho a ponernos afónicas, ni enfermarnos de nada, ni a tener tristezas, ni a tener problemas porque tienes que cantar y salir a dar tu mejor cara. Eso es cuando ya eres un profesional. Porque aquellos que nomás van a las fiestas a cantar, tú les dices, bueno, y si tienes un hijo enfermo, igual vas a la fiesta a cantar. Ah, no. Y si te duele algo y estás enferma, igual vas a cantar. Ah, no, no, pues yo sí voy. Eso es un profesional. Yo sí voy y tengo la capacidad y el entrenamiento para cantar todas las horas que necesite hacerlo sin lastimarme. Bueno, somos como unos deportitos de alto rendimiento. Claro. No hay mucha diferencia. Claro, por supuesto. Oye, ¿cuál es la diferencia de la dulce cuando iniciaste a los 19 años a la dulce de ahora? Uh, pues mucha, mucha. Porque cuando eres joven no tienes libertad de nada. Todo depende de las opiniones de los demás, ¿no? Ahora ya no te preocupa. Tienes mucha dependencia. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando yo era jovencita vivía uno... Bueno, eran otras generaciones, no es como ahora, ¿no? Antes una muchacha de 16 años era una muchachita que le pedía su permiso a la mamá de todo. Ahorita que andan pidiendo permiso, ¿no? Hasta dicen, ya estoy en Acapulco, ¿no? Sí, ya cambiaron los tiempos. Mucho. Exactamente. Ahora sí que éramos muchachitas de las de antes, no de las de ahora. Entonces, para todo el permiso, para todo, te decían que no y te quedabas callado y no podías ni reclamar. Ahorita los hijos te cuestionan todo. Entonces, todos los tiempos cambian, todos tienen su modo. Pero yo, la verdad, soy muy feliz de haber crecido y de ser autosuficiente y de ser yo la que manda en mi vida. Y las cosas se hacen, como yo digo, cuando yo quiero, como me gustan y como se me peguen mi gana. Es eso, no más, mira nada más. Muy bien. Así es, y hasta con los hombres, ¿eh? Ah, de verdad. Cuando yo diga y como a mí me guste. Si no te gusta... Muy bien. La que mando soy yo. Porque cuando eres joven no puedes hacer eso, ni te lo creen, aunque lo digas. Claro. Ah, bueno. Y la edad es lo que te da, ¿no? La experiencia le da, te haces dueña de tu vida, de tu situación. Entonces, la juventud es muy bonita, pero es un yugo, porque no tienes libertad. Claro. Claro. Finalmente, hablando también, pues obviamente Dulce ya sabe cuándo decir no, cuándo decir va, cuándo yo quiero y como yo quiero, ¿no? Ah, sí, me encanta. Soy líder. Aunque nadie me pelea. Oye, Dulce, una pregunta. ¿En qué momento despuntas? ¿Cuándo es, cuando tú notas que empiezas a despuntar y sobresalir de los demás cantantes de aquella época y que todavía eres de las cantantes que se mantiene en el gusto y la preferencia del público? Pues mira, es que no despuntas en una sola ocasión, no es que ya saliste a la fama y ya. Esto es un escalón, esto es una gran escalera de aprendizajes, de subidas y de bajadas, porque no siempre que subes es porque ya subiste y ya te quedaste allá arriba. Muchas veces subes y te bajan y te cuesta doblemente trabajo volver a subir, ¿no? Pero pues siempre son lecciones, siempre vas aprendiendo, no se puede aspirar a estar siempre arriba. Tienes que vivir el devenir, el ir y bajar, porque ahí es donde aprendes, es como el cambio, ¿no? Si siempre traes el billete más grande, es difícil que alguien te lo acepte, no te lo pueden cambiar. Vas y compras un chicle y te dicen, no, pues con ese billete no. Entonces uno tiene que bajar por el cambio también, ¿no? Claro. También tienes que bajarle un poquito para poder tener, ¿qué te diré? Diferentes maneras de entrar a un mercado. Claro. Para eso el disco, ahora es el streaming, antes era el CD, antes era el discote, antes era el patio, antes era el, ahora es el auditorio nacional y ahora es el metropolitano. Todos son cambios, nos tenemos que adecuar a los cambios, pero nunca bajar la guardia y dejar de trabajar. Aquí el único pecado es que no te levantes todas las mañanas con ganas de inventar algo nuevo para ti. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Oye, ¿y qué piensas ahora de todo esto, de la pandemia, Dulce, que le pegó muy fuerte a la gente que se dedica a la música, precisamente como tú, a los mariachis, a la gente que también se la parte y que está todo el día viviendo de eso? Claro, imagínate los, los, ay, de repente me dio mucha sed, de repente, ay, no, espérame, necesito tomar algo, ya se me pegó la garganta. ¿Podemos cortar tantito? ¿Qué te ofrezco, Dulce? No, no te preocupes, aquí estamos, ¿qué te ofrezco? No, en serio, tengo mucha sed, aquí siento algo feo. No te preocupes. Ah, ok, tú no te preocupes. ¿Verdad tantito? Espérame. Sí, claro. Pues ahí está, mi querido Lito, vean nada más, vean nada más qué padre estar platicando con Dulce. Exacto. Videos de las interpretaciones y la verdad es que canta extraordinariamente bien, ¿eh? Una potencia de voz. No, bastante bien. No, ahora te voy a decir algo. ¿Están en vivo, díganme? ¿Están en vivo? No, no, estamos, estamos grabando, tú no te preocupes, mi querida Dulce. Ah, es que estamos aquí. Sí, editamos. Así es. Oye, y estábamos platicando, Dulce, entonces de, 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 pues, toda la trayectoria, lo que tú has estado haciendo a lo largo, pues, se dice fácil, se dice fácil la cantada y todo eso, pero te preguntaba de cómo ves con esto de la pandemia, qué ha pasado con la gente, la música y todo eso. Pues, pues, ha sido muy difícil para todos. El problema es que, pues, a lo primero que renuncia la gente es precisamente a los espectáculos, ¿no? Y con una pandemia, pues, prácticamente está prohibido que se junte la gente, que haya, que haya más de cinco personas o diez personas, ya es muy peligroso. Entonces, pues, sí, queda totalmente rezagado el, el negocio del espectáculo y no solamente en los cantantes, camarógrafos, iluminadores, técnicos de sonido, técnicos de luces, o sea, de todo. Esto es todo un mundo lo que encierra el mundo del espectáculo, ¿no? Muchos empleos, familias que, que viven de esto, los músicos, arreglistas. Todo el crew. Esto nos ha pegado mucho a todos, pero, pues, nosotros tuvimos el valor de, de romper un poquito con esto y presentamos el primer show en vivo, que se hizo después de la pandemia, de manera presencial, los artistas frente al público. Se había hecho nada más los autocinemas. Así es. Ahora ya, este, rompimos ese, ese esquema y la gente estuvo encantada. De hecho, terminó el show y la gente no se iba. El lugar nos tuvo que sacar, por favor, la delegación nos exige que se vayan. Porque la gente no se quería ir, la gente no quería regresar al encierro. No, no. Lo que queremos es salir. Lo que queremos es salir. Distraernos, disfrutar de buenos shows. Te estás tomando tu copita, bien a gusto, después de meses. Y luego te dicen, no, pues ya váyase. Ay, no, no, la gente no se quería ir. Pasó. Terminó el show y una hora después, la gente no se iba. Nosotros íbamos a grabar algo. Terminó el show y dijimos, ahorita que se vaya la gente, grabamos. Y viendo que la gente no se iba, hasta que el lugar tuvo que decir, ¿saben qué? Por favor, necesitamos que se ocupen por órdenes de la delegación, tenemos que cerrar. Y la gente así, se fueron. Y nosotros pudimos grabar. Pero sí notas la ansiedad de la gente por salir. Es terrible. Y así, bueno, nosotros estábamos felices de volver a cantar, ¿no? Claro. Claro. Por supuesto. ¿Qué viene después, Dulce? ¿Qué viene después de esta presentación del 24 de octubre? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, hay ofrecimientos, pero yo no sé todavía qué voy a hacer porque, pues, nos están metiendo mucho terror con el invierno. Nos están programando para el miedo del frío. Entonces, pues ahora sí que tenemos que obedecer los semáforos, ¿no? Si las cosas se ponen difíciles, pues tendremos que quedarnos en casa a pasar el invierno. Si vemos la oportunidad como ahora, que se prendió un estado como Campeche, se puso en verde, y todo el norte se puso en amarillo, y otras regiones se pusieron en naranja, bueno, vimos la oportunidad de sacar la cabeza, ¿sí? Pero si en el invierno volvemos, Dios no lo quiera, al semáforo rojo, pues aunque quieras, te vas a tener que quedar en tu casa. Ahora sí que por tu propia seguridad y la de toda tu familia, ¿no? Porque la situación, pues, está delicada. Por ejemplo, yo ahorita antes de irme, a partir de mañana empiezo a contar cinco días sin moverme a mi casa para ir a hacerme la prueba del COVID y poder regresar con mi familia. Y aún regresando con mi familia, tengo que llegar a la casa a confinarme cinco días más y volver a hacerme otra prueba para ver si en el aeropuerto, en el avión o en el taxi no me contagié. ¡Qué lata, ¿no? ¡Qué lata! Es horrible, pero me voy a llegar a la casa a encerrarme en mi cuarto sin poder abrazar a mi hija ni a mi nieto. Entonces, pero bueno, el precio sería muy caro de no tomar las precauciones, el precio sería demasiado cruel. Entonces, pues, ahorita me voy a echar diez días de encierro, prácticamente, unos aquí y otros en donde vive mi hija, porque prefiero pasarme la pandemia también con ellos. ¿Para qué me voy a pasar una pandemia yo sola? Y luego va a ser mío, ¿ni con quién cobijarse? Claro, por supuesto. Oye, todas las medidas de seguridad se van a llevar a cabo en este evento que se aproxima el 24. Sí, pero por ejemplo, ahorita el que acabamos de hacer, a todo mundo se le hizo la prueba. A todos los que estuvieron al escenario, músicos, técnicos, todo mundo, las cantantes, todos con la prueba de que no somos positivos. Todos. Y así se va a hacer el próximo 24 también. Todos chocaditos. ¿Y con el público, me imagino? Hubo de cuatro bailarines, perdóname, estaban programados cuatro bailarines y hubo dos que salieron positivos y fuera. ¡Wow! No, sí, mejor, ¿no? Mejor. Oye, ¿y con el público? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay gel, hay cubrebocas, piden algo en específico? Pues ya cada quien llega como quiere, se les pone la sana distancia entre mesa y mesa. Unos llegan con cubrebocas, otros se los dejaron, otros no. Pero como que se juntan en una mesa los que se tienen confianza, ¿no? Claro, claro. Y hay una distancia con la otra mesa y otra distancia con la otra. Y pues se juntan los que se tienen confianza. Algunos se dejan el cubrebocas, otros no. Pero ¿cómo vas a pedir una copa si tienes un cubrebocas? Claro. No, no se puede. No se puede. O sea, ahora sí que ya cada quien es responsable de su salud. Por supuesto. Exacto. Por supuesto. Exactamente. El pasado. Nosotros nos cuidamos y ponemos todas las condiciones para que pues haya la, pues toda la posibilidad de que nadie se infecte nada. Pero pues no podemos saber quién, simplemente los asintomáticos. Exactamente. Estamos todos de ellos, pero ahí andan regando el bicho. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues, bueno, todos estamos en riesgo constante, aún dentro de la casa. Desgraciadamente. Ni modos, nos tocó. No tengo audio, ¿verdad? Sí, sí tienes audio. Te escuchamos. Ah, bueno, ahí ya se fue el audio. Ahí ya te me cortaste un poquito. Perfecto. Pero, mi querida Dulce, la verdad es que... No, no, no sé si la... Te está bulleando. Ah, no es cierto. No, sí los escucho perfecto. Ah, muy bien. A ver, Marito, ahí sí nos puedes estar hablando. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay una pequeña falla técnica. Mi querida Dulce, no, yo sorprendidísimo con todo lo que, bueno, toda tu trayectoria y demás, y lo que ahorita vienen haciendo, no has dejado de trabajar, o sea, no has dejado de trabajar y ahí están los frutos. Ahí está todo lo que son los discos y ahí están todas las presentaciones y el cariño del público. ¿Qué te dice el público cuando bajas de un escenario? ¿O qué es lo más raro que te ha pasado cuando estás con un fan? No sé, algo que te hayan regalado. Ya nada es raro para mí lo que tenga que ver con fans, lo que pase en un escenario. Para mí nada es raro de lo que tenga que ver en mi faceta de cantante. Nada es raro, ni la sorpresa más nueva. Yo soy una persona que me es más fácil que me sorprenda con algo que me pase en la calle que con algo que me pase en el escenario. O sea, no hay nada raro ni nuevo. Sí, siempre es diferente, pero... Pues, ¿qué te diré? Se parece tanto a la gente cuando es fans. Se parecen tanto cuando notas en sus rostros el cariño, la admiración, el respeto. Es tan parecido, ¿sí? Que simplemente cambia porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, un día me buscó un muchachito. Señora, quiero ir a su show de Lunario, pero tengo 17 años. Voy con mis papás. Le digo, pues, si vienes con tus papás, no tienes ningún problema. No, es que ya preguntamos. Dijeron que no, que no puedo entrar. Le dije, no te preocupes. Cuando se apague la luz, yo mando a una persona que te meta y te sientas. Oye, qué padre, qué padre. Oye, qué padre que haces eso. No pierdes ningún show. Jesús. No. Ahí ya estás. Ahí ya estás. Oye, qué padre que haces eso por tus fans, ¿eh? No cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Y leo lo que me escriben. Y, por ejemplo, un fan me dijo, señora, mire, por favor, escuche esta canción. Me encantaría escucharla con usted. Y la escuché y me encantó. Y la acabo de grabar. Es la que estoy promoviendo. Ahorita se llama Te voy a dar lo que tú quieres. Es una canción divina. Y mi fan está encantado porque él me lo sugerió y lo atendí. Porque hay que escuchar a la gente. Esa canción la escuchamos. No, pues, claro que no. No, fíjate que mucha, mucha, mucha gente se enamora de ustedes. Así creo que también ustedes se enamoran de su público en diferentes países, en diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Y esta canción, ¿dónde la encontramos? En Spotify, YouTube. ¿Dónde la encontramos? En todas las plataformas. En todas las plataformas digitales. Se llama Te voy a dar lo que tú quieres. Y está divina. Es una canción romántica. Oye, bueno. Oye, te iba a preguntar, Dulce, el pasado 28 de septiembre, pues, cumplimos ya un año de la partida del Príncipe. Y sé que para ti fue muy importante la vida de José José. Sí, claro que sí. Mi Pepe fue mi descubridor, el impulsor de mi carrera. Fue como casi, casi, te puedo decir que mi promotor. Y además, un gran amigo que quise mucho. Tuve la gran oportunidad de convivir con él, con su mamá, con Anel cuando está embarazada. Me tocó el nacimiento de Pepito, el nacimiento de Marisol. Y tantas, tantas cosas que viví yo con ellos. Son como mi familia. Claro. Exactamente como mi familia. Los quiero muchísimo. Claro. Todo lo que no has de haber pasado con él. Todo el apoyo que él te brindó. ¿Te gustaba cantar alguna canción especial con él, mi querida Dulce? Pues no, pero él siempre me hacía que cantara con él. Una mañana triste, con una floreza. Y la te quiero así, tan natural. La que grabó con Lani Hall. Te quiero así, conmigo y yo para ti. Ay, muy bonito. Hasta se me enchina la piel. Mira, me queda el orgullo y la paz y la alegría de saber que las últimas presentaciones de José José, yo estuve con él en todas. Ya cuando mi padrino sentía cansado, cuando ya sus pulmones no le daban para resistir, siempre él sabía que contaba conmigo. Y me hablaba, mi hija, vengase, ayúdeme, por favor, vamos a trabajar. Yo le decía, donde usted me diga a la hora que usted quiera. Oye, Dulce, pero si no importa que tú empieces, donde él diga lo que él diga es lo que yo voy a hacer. Él ordena. Qué bonito. Y me da gusto que por lo menos lo apoyé. Exactamente su última presentación fue en la Arena Ciudad de México. Y ahí estuve con él. Canta esta, canta aquella. Yo era su soldado. Yo era su soldado y por lo menos en ese aspecto me siento tranquila. De que él siempre contó conmigo. Y supo de mi gran agradecimiento por todo lo que él siempre me apoyó. Mi cariño y mi incondicionalidad total. Muy bien, la verdad es que fantástico. Miquel Marito, ¿te parece si entramos a la ronda de preguntas rápidas? Sí, sí, Dulce, ¿tiene tiempo? Nada más unas tres preguntitas rápidas. Ándele, antes de que se me vuelva a secar más la garganta. Sí, no, rápida. No, de volada. Dulce, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? A Matamoros, a la casa de mi madre. Ok. Ok. Miquel, Dulce. No tengo ni la casa ni a mi madre. Bueno, pero ¿regresarías a ese tiempo para disfrutarlo de nuevo? No a ese tiempo, a ese lugar. Ah, muy bien. Ok. Oye, ¿tienes a alguna persona como fuente de inspiración en tu carrera? Pues no, de inspiración no. Yo, mi inspiración soy yo. Ah, muy bien. Mi motivación es mi familia. Mi hija, mi nieto, mi hermana, lo fue mi madre, lo fue mi padre. Ellos fueron mi motivación. Pero inspiración, no. No. Yo, yo me inspiro en mí, en lo que me gusta hacer, en lo que me hace feliz, en lo que me llena. ¿Algún cantante, aunque no sea de aquí de México? ¿Otra vez? ¿Algún cantante que admires? Bueno, pues desde luego para mí el número uno es José José. José José y de los de fuera, pues Rafael yo creo que ha sido el más grande de todos los cantantes. Más allá de cómo cantaba él como figura, como gran estrella, creo que fue el maestro de todos nosotros. Claro. Por supuesto. Oye, Dulce, ¿qué palabra crees que es la que te describe mejor? Grandiosa. Ay, eso, muy bien, muy bien. Grandiosa, próximo. Yo soy una persona que no me puedo, a mí no me puedes describir con una sola palabra. Yo soy una persona complicada. Soy una mujer de muchas facetas. Porque fíjate que yo como cantante tengo un personaje que se llama Dulce, que trabaja para mí. ¿Ok? Pero yo no soy aquella persona que vive con el estrellato. Ay, es que la diva se cansó y es que yo, cuando los fans enloquecen, no entiendes, que conozco muchos personajes que viven y duermen y sueñan y se despiertan con el personaje. Cuando realmente, cuando nosotros salimos del escenario, nos convertimos en otra persona, nos convertimos en el artista. Pero yo aquí, sentada donde estoy, pues soy una persona natural. No cargo la diva o la estrella o la artista conmigo. La manejo, la trabajo. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Pero no la llevo puesta como vestida de lentejuela de día y de noche. Claro. Llega un momento en que a Dulce, le tengo una caja muy hermosa y la meto en una caja así divina, bien peinadita, bien arregladita, como una muñeca. Cierro la caja y Dulce se acabó. Y yo me voy con mi familia y cuando cierro la puerta de la casa, me convierto en la mamá, en la abuela, en la suegra, en la hermana. Y Dulce ya no me importa, ya no está conmigo. Dulce está ya guardada. Cuando se necesite, la voy a volver a sacar. Pero la uso con todo el amor y el respeto que ella me merece porque ella me lo ha dado todo. ¿Cómo eres como suegra? ¿Cómo? ¿Cómo eres como suegra? Porque decías que con los hombres tú dices, yo aquí mando cuando yo quiero. Y como suegra también. Es que así se tiene que hacer, para que los hombres entiendan quién manda. Eso. Para que los hombres entiendan quién es aquí el eje de todo. Pero no soy buena suegra porque tengo un buen yerno. Y siempre fui una mamá muy consentidora. Siempre. Por ejemplo, por decirte algo yo a mi hija, nunca le exigí haz la tarea o a ver las calificaciones. Nunca. Pero ella siempre trajo buenas calificaciones y siempre cumplió. Entonces, pues a lo mejor por eso nunca me preocupé, ¿no? Entonces, creo que me salió bien el papel de mamá porque no fue un papel que yo haya sufrido. Me fue bien. Tengo una hija muy buena. Y ahora tengo un nietecito de un año y medio que es toda mi locura, mi adoración también. Porque a mi hija, bueno, sigue siendo y siempre se da el gran amor. Y tengo una hermana que es mi única hermana que también la amo sobre todas las cosas del mundo. Mi sobrina, mis sobrinos nietos, mi nieto. O sea, tengo todo un mundo de amor que me inspira, que me hace feliz y que me da una vida muy independiente de la felicidad que me da el escenario. Claro. Es otra felicidad. Es otra vida. Por eso te digo que yo no me considero una persona que me puedas identificar de una sola manera. Porque respecto a Dulce, soy la artista, pero también soy la empresaria y soy la representante de Dulce. Y cuidado que alguien se meta con Dulce porque mato por ella, ¿me entiendes? Pero Dulce a su hijita ahí guardada. Ya, ya se acabó. Yo llego a casa, me quito el maquillaje, me pongo un chongo y unas chancletas. Y Dulce tiene algo donde está. No me importa. Cuando la necesite, la vuelvo a sacar. Pero la amo, la adoro, la respeto, la venero, le agradeceré siempre todo lo que Dulce me ha dado. Pero yo más valiosa que Dulce. Porque Dulce sin mí no podría vivir. Y yo no puedo vivir sin ella. Padrísimo. Porque la fuerte soy yo, ya notaste mi carácter. Claro. No, sí, se ve, se nota y se siente. ¿Verdad? ¡Qué Dulce está presente! Se siente y de verdad. Y eso que estás hasta allá, mi querida Dulce. Ahorita no sé dónde andes, pero se siente. Y esto es lo padre, ¿no? Finalmente creo que este carácter y esta forma de ser, así como tú eres, te ha llevado hasta donde tú estás. O sea, es lo que te ha impulsado y te ha llevado. Oye, ¿cuál es tu lema de vida? Sobre todo la firmeza, porque siempre he sido una mujer sola. Mi mamá siempre estuvo conmigo mientras fui una muchacha que empezaba. Pero después ya cuando me emparejé con una, ya cuando tuve una pareja, que pues ya ahí mi mamá ya se fue, se rezó a Matamoros. Pues tuve una pareja y luego ya me quedé sola. Luego me casé y me divorcié y me volví a quedar sola. Y desde entonces no he vuelto a tener una pareja de muchos años. Pues he aprendido a defenderme, a ser hombre y mujer. Y a ser yo la que cuenta la lana y la que la gana y la que pone las condiciones, la que dice sí o no, porque soy autosuficiente. Oye, creo que no te hace falta, ¿verdad? ¿Qué pena me da? ¿Perdón? Y creo que no te hace falta una pareja, o sea, por lo que escucho. Mira, me gustaría, ¿eh? Me gustaría, pero no porque me haga falta. Me gustaría porque también estoy en una edad en la que siento que ya es una necesidad tener un compañero. Pero ya lo enfoco más al lado de la compañía, de pasar los años buenos que me quedan con una persona que quiera lo mismo que yo. Un compañero, un cómplice, un ser humano que esté ahí a tu lado y que en la noche le puedas jalar y decirle, oye, me duele la panza, ¿verdad? Alguien a quien le puedas dar una queja o alguien a quien tú también puedas amparar en un momento dado. Vamos, de hacerse compañía, de calidad de vida, de, no sé decirte, es como una complicidad. Eso sería padre, para no estar sola. Oye, ¿habrá alguien que sea digno de dulce? Yo creo que sí, lo difícil es que se pueda acercar a mí porque me la paso a encerrar. No voy a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a bodas, no voy a quinceañeras, no voy a cumpleaños, no voy al cine, no voy a las alfombras, a los estrenos, no voy a nada. Yo me la paso muy solitaria en muchos sentidos, pero muy entretenida, me entretengo mucho. Oye, Dulce, ¿las redes sociales y las checas y contestas tú? Sí, claro, claro, jamás permitiría que otra persona conteste lo que yo puedo contestar porque nadie contestaría como yo. Claro, también. Imagínate, yo soy, o sea, de alguna manera, yo soy una mujer muy femenina y muy coqueta en mi imagen, ¿sí? Me gusta verme muy femenina, arreglarme, o sea, decimos ahora la jotería en el buen sentido de la palabra, ¿no? No consigo salir a la calle si no me pongo unos aretes, no puedo, me regreso, me olvido de los aretes y me regreso. En ese aspecto soy muy femenina, pero también, de alguna forma, siento como que tengo una columna vertebral de acero y que dentro de mí vive un hombre, un hombre rudo, fuerte, capaz, ¿sí? No puedo decir la palabra, pero empieza con K y termina con Bron. Entonces, en ese aspecto soy muy firme, me la juego con quien me la pongan enfrente, ¿me entiendes? Así, me he peleado con hombres, me he peleado con hombres, ¿sabes? ¿Qué te pasa, a ver, estúpido? Me acuerdo una vez, mi hija estaba chiquita y había un tipo que, yo notaba que mi hija estaba muy nerviosa, tenía como 14 años y yo la notaba muy nerviosa y le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Nada, mamá, estábamos en una fiesta. Entonces, yo dije, aquí está pasando algo, lo voy a averiguar. Y le dije, ahorita vengo, mi amor, voy al baño. Y me levanté y me alejé, dije, algo está pasando aquí, mi hija está recibiendo algo negativo de algún lado. Ah, pues, para pronto. En la mesa de junto había un tipo que volteaba y le decía cosas. Como me quedaba a mí de espaldas, yo no lo podía ver. Pero se ve que le hacía señas o le cerraba el ojo, cosas así. Y mi hija estaba así como traumada. Entonces, veo que el tipo está, de alguna manera, diciéndole algo a mi hija y me regresé. Dije, a ver, ¿qué te pasa, estúpido? Toda la reunión, así, ah. Levantate y lárgate en este momento. O sea, yo me pongo loca, ¿eh? Pero soy una loca controlada. Porque hago las lecturas a conciencia, con medida y con proyecto, ¿sí? O sea, me enloquezco de afuera para afuera, no de afuera para adentro. Adentro esto es lo que domina. Pero por fuera, le puedo dar miedo a un hombre, ¿eh? Y no porque yo le vaya a pegar duro ni nada. Pero cuidado que te metas con una madre. Claro. Porque te aparece el diablo. No te metas jamás con una madre. Porque ahí sí, yo como madre, le arrebato la vida al que sea. Y si no, ahorita, al ratito. Y si no, papá, cuando no te lo imagines, te voy a sacar un ojo. Una mujer es un elemento muy peligroso cuando se enoja. Nunca hay que perder ese punto de vista. Una mujer es peligrosa cuando se siente herida, indignada. O cuando, como a cualquier fiera, le tocas un cachorro. Claro. Por supuesto. Entonces, yo soy una persona que yo cuando me enojo, me enojo, pero con la cabeza. Con la cabeza muy fría. Y eso hace que uno a veces sea más peligroso. Porque aquel que dice, es que me volví loco, no supe lo que hacía, ok. Pero cuando es una persona como yo, que soy, cuando me enojo, soy la más fría. Pues ahí sí, son cosas, estoy acostumbrada a dominarme. Porque estoy acostumbrada a trabajar para los demás. Y para que los demás vean en mí lo que yo quiero que vean. No verdaderamente, a lo mejor, ¿quién soy yo? Claro. Oye. Yo voy a dominar mi cuerpo y mi mente porque trabajo con los demás. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me puedo definir? Muy bien. Exactamente. Y última pregunta, Dulce, de México. ¿Qué pudieras cambiar de México? Ay, yo a México no le cambiaría nada. México es lo más hermoso que existe en el mundo. Yo, de México, lo único que quiero es que todos los mexicanos tengamos fe, que todos los mexicanos trabajemos, nos unamos, que no estemos dispersos por aquí, por allá, contraponiéndonos, peleándonos, teniendo estas broncas que nos dividen tanto, ¿no? No voy a entrar en el plan político porque cada quien tiene sus ideas y yo como figura pública no me interesa participar en el juego. Pero sí creo que tenemos todos que unirnos a luchar por México, para el bien de México, no para el bien de unos cuantos. Para que me entiendas una cosa, yo como cantante, yo no trabajo con el empresario que me cae bien. Yo trabajo con el empresario que me cumple, ¿ok? Si en la política, a mí me puede caer mal una persona en la política, pero yo le voy a dar oportunidad de que me cumpla, ¿sí? Claro, claro. No le voy a cerrar la oportunidad, al contrario. Yo, cada presidente que llega a México, yo digo, Dios mío, ilumina a este hombre para que haga de nuestro México el país que todos los mexicanos merecemos. Pero hay que dar la oportunidad. Igual a los empresarios, igual a los hijos, a los maridos, a los novios. Si no te doy tiempo, no podemos llegar a nada, ¿no? Claro. Creo que todos los mexicanos tenemos que estar unidos para sacar un mejor país. Pero México es hermoso. México yo no le cambiaba una sola montaña, una sola planta, una sola nube, un mar, una ola. O sea, México es uno de los países más afortunados de este planeta. Exactamente. Me queda, Dulce. Pues ya para finalizar, nada más, por favor, repítenos el próximo evento. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde adquirimos el boleto? ¿A qué hora? Todos los detalles para que la gente también esté enterada. Mira, muchos detalles no te puedo dar. Solo que es el 24 de octubre. Después, ¿quién vende los boletos? ¿Dónde? Ya no es mi terreno. Nomás yo sé que el 24 de octubre vamos a tener un streaming. Supongo, porque es la primera vez que hago un streaming, que tendrá la publicidad adecuada, como para que todos sepan a dónde dirigirse, ¿verdad? Pero ya, todavía estamos casi en un mes. Ok. Bueno, que se metan a la página, por favor, de los conciertos que hay, precisamente, de Grandiosas. Ahí lo van a ver. Ahí van a tener todo lo que es los detalles de boletaje. Que sigan a Dulce en sus redes sociales. Se va a hacer una buena promoción, una buena publicidad, se van a enterar. Exactamente. Pues ya estamos a nada, ya estamos a una semana. Y te voy a decir algo, mi querida Dulce. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? ¿Tus redes sociales? ¿Facebook, Instagram? Oye, no estamos a una semana. Va a ser el 24 de octubre. Ah, sí, sí, sí. El 24, pero hay que acordar. Sí, sí, sí. Bueno, oye, este, redes sociales, por favor. Ah, pues, Dulce en la Cantante. Donde quiera que ponga Dulce en la Cantante, ahí va a salir todo. El Twitter, el esto, el otro. Te juro que no me lo sé de memoria, ¿eh? Ok, perfecto. Dulce en la Cantante, arroba Dulce en la Cantante, Dulce en la Cantante, hotmate, qué sé yo. Ay, no sé, me buscan, me encuentran. Ya ahorita todo está en las redes. Bueno. Ok. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tomar la entrevista. Claro. Maro, casi no hablaste, Maro. Estuviste como castigado. Oye, lo impresionaste, Dulce. La loca esta desfasada. Que sigas cantando tan hermoso como lo haces. Que Dios te dé mucha salud para que tengamos dulce para muchos años. Y que Dios te bendiga. Gracias, Maro. Muchas gracias. Cuídate mucho también. Espero que volvemos a saludarnos llenos de salud, como ahorita los veo. Muy saludables y felices. Entonces, consérvense en sí. Que siga el programa adelante con mucho éxito. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Miquela Dulce. Nos vamos. Gracias. Estos fueron los sobrevivientes. Gracias a ustedes que estuvieron aquí. Nos vemos y nos hablamos. Nos escuchamos la próxima semana. Que nunca, después de haber hablado conmigo tanta cosa. Exactamente. Ahí estamos. Pero disfrutamos. Las mujeres son como yo, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Cómo? Que bueno que no todas las mujeres son como yo. No, porque estaríamos locos por ellas, Miquela Dulce. Locos por ellas. Gracias, gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bye. Gracias, Dulce. Gracias a todos.